Hola que tal chicos, como estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos al siguiente episodio de Kingdom Hearts Bueno, seguimos con mas gummies chicos, mas gummies, mas gummies divertidos, mas aburrimiento para variar Hoy vamos a tratar de conseguir otro trofeo chicos En el capitulo anterior sacamos dos de ellos, que fueron, vamos a mostrarlo para que lo veáis Mostrar los trofeos, fueron, bueno fueron tres realmente, no? Tres o dos, estos dos, vale si, este, piloto veterano y piloto de elite Lo conseguimos y ahora nos quedan, bueno pues conseguir dos mas, vamos a conseguir este, ingeniero gummies, vale? Es fácil, la descripción dice, consigue todos los planos de naves gummies, pues hoy vamos a intentar sacar estos chicos, vale? Para empezar, ya lo dije en el capitulo anterior, pero bueno si no lo visteis o no estuvisteis atentos En ese momento pues os comento, el tema de los gummies no es necesario, ni mucho menos que los completéis todos chicos Para lo que es sacar el 100% del juego, vale? El 100% del juego no es necesario que, vamos no incluye esto Para que os hagáis una idea, vale? Tenéis que completarlo si o si, solamente si queréis sacar el 100% de los trofeos, es decir el platino, vaya, vale? Así que nos queda mas remedio pues que seguir haciendo mas cosas Incluido todo lo que hicimos en el anterior capitulo pues para sacar otro trofeo mas chicos, vale? Que va a ser como hemos dicho, ingeniero gummies, bueno Pues vamos a ello Vamos a ver, para este trofeo es necesario que completemos Las misiones 2 de todas las rutas Es decir, en el capitulo anterior conseguimos sacar el rango maximo en las misiones 1 de todas las rutas Para sacar ese trofeo que ya vimos y hoy nos queda completar pues la misión 2 chicos, vale? De todas las rutas, porque? Porque la misión 2 es la que nos dan los planos necesarios, vale? De los que nos quedan, vaya Vamos a ver Que planos tenemos Fijaros, tenemos estos, todos estos tenemos conseguidos, bueno en el episodio anterior, vale? Plano halcón, plano invencible y arbatros a su respectivo nivel máximo Nivel 8, nivel 7, nivel 6, nivel 5, nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 1, vale? Y aquí como veis nos queda uno que se va a conseguir en este capitulo chicos Que no se cual es, creo que es el modelo Modelo invencible normal Luego esta este pues, esta el invencible normal chicos El mas basico, vaya De este modelo, vale? Del plano invencible, bueno Pero no solamente eso, nos quedan estos, conseguir estos, vale? Que son los que nos van a dar ahora por completar Bueno, con rango máximo Por supuesto, rango S, todas las misiones 2 De todas las rutas, vale? Así que vamos a ello chicos Esto no tiene tampoco mucho, mucha, mucha pérdida, vale? Con lo cual vamos a escoger Esta nave, halcón máximo Nivel máximo, vale? Para hacer esto más, más fácil chicos Así que, vamos a empezar Bring it on ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bring it on. Gracias por ver el video. Ha! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. This is... 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 This... This is... ¡Suscríbete al canal! 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 nave no es nada de otro mundo, chicos, es un churro para que os hagáis una idea, ¿vale? una puta mierda pero, la cuestión no es esta, la cuestión es cómo va a estar formada la nave, ¿vale? para que, digamos, bueno, nos vuelva invencibles, prácticamente invencibles en cualquier ruta, ¿no? vais a ver que es fácil esto, simplemente como veis, colocamos aquí estos cuadrados, dos a la izquierda, dos arriba y así, chicos, en plan simétrico, ¿vale? uno a la izquierda, otro a la derecha, uno arriba y otro abajo a ver, y ahora seguimos por los laterales hay que hacerla tal que así como veis así la tienes que dejar, ¿vale? con un hueco libre, arriba, a la derecha y abajo pues igual, ¿vale? y ahora a ver, vamos a las armas armas, gummy, proyectiles vamos a colocarles por ejemplo esta, gummy hielo más, más vale, se consigue igualmente fácil esto de los de los gumis así que colocamos uno arriba otro abajo y pasamos ahora a colocar gummy, gravedad, más, más a los lados también espera, vamos a ver para empezar mal vamos a ver, chicos espera porque la nave tiene que tener un ángulo perfecto que sería este la flecha, como veis, está mirando hacia abajo hacia nosotros así es como debemos de crear la nave desde el principio, ¿vale? con lo cual no vale porque está la nave está creada así y tenemos que crearla tal que así con lo cual no vale a ver esta nave no quiero crear coño no quiero la nave esta no quiero modificarla a ver ahora la cambiamos con el joystick derecho y que la flecha mire hacia nosotros chicos y ahora sí, pues igual que antes vamos allá si preguntáis si podéis colocar otro tipo de material gummy pues igual si podéis, ¿no? pero la forma igual no os queda igual con lo cual utilizar este ya está chicos el primero, ¿vale? muy bien ahora sí vamos a meterle armas hemos dicho gummyelo más más arriba y abajo vale y ahora gummy gravedad más más tal que aquí y aquí los demás materiales olvidaros de ellos que no va a ser de mucha importancia ¿vale? los principales son estos gummyelo más más y gummy gravedad más más chicos vale y ahora vamos a por lo siguiente vamos a gummy auxiliares gummies opcionales y metemos esto barras de neón tenemos siete pues lo que hay que hacer con esto es simple hay que cubrir los laterales de tal forma que bueno pues los disparos digamos se bloqueen bloqueen la nave ¿vale? a ver aunque no es posible tapar todos los espacios ¿verdad? porque no nos están no tenemos barras de neón suficientes pero bueno tampoco pasa nada ¿vale? si no tenéis suficientes pues podéis pasaros a este a la esfera de neón que también es bueno una buena opción ¿no? a ver si metemos aquí por ejemplo dos para lo que es tapar este hueco ¿vale? y a ver aquí convendría también poner unos cuantos para tapar exactamente vale hasta que como veis el límite pues esté al tope 800 de 800 vale a ver vale muy bien a ver revisemos aún nos faltan materiales realmente para que la nave esté en perfectas condiciones pero bueno la nave aún así vais a ver que ahora como digamos los enemigos se centran en la parte central de la nave disparando pues ahí bueno ahora es cuando viene la duda de que bueno que parte central hay si no hay ninguna como veis está vacía completamente pues aquí está el misterio ¿no? todos los disparos van a pasar por en medio sin darlos chicos con lo cual bueno nos vuelve prácticamente invencibles ¿no? en cierto modo pero bueno ahora vamos a pasar a ver no sé si podemos meterle más cosas que va a ser que no ¿tenemos que meterle esto o esto? ya no tenemos más bueno si tenéis más pues ya sabéis meterle en todas las posiciones chicos cubrir todo esto ¿vale? aquí 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 y bueno aquí también pero bueno como es el caso yo no tengo tantas barras de neón y esferas de neón pero bueno así la nave también sirve para esto chicos es una nave también estupenda magnífica ¿vale? con lo cual la guardamos vamos a meterle el nombre que nos dé la gana el que más odiáis salimos y ahora creamos una navecita vale olvidaros si tenéis alguna pues olvidaros crearla nueva chicos posición vacía metemos aquí armas gummy y metemos atención que esto es importante metemos un gummy piro más no a ver gummy meteo aquí arriba y ahora un gummy piro más espera a ver porque esto tiene que estar igual que antes la flecha como veis tiene que estar mirando hacia nosotros chicos vale así que vamos a cambiar de posición el gummy que hemos metido lo eliminamos y ahora sí lo metemos ahí en el centro metemos un gummy piro más abajo ahí muy bien un churro ¿verdad? de nave de navecita tanto de nave como de navecita pues la nave ahora va a ser letal va a ser letal porque bueno los disparos son bastante fuertes y además bueno tenemos la ayuda de la navecita esta ¿no? que hemos creado con lo cual la guardamos igual con el nombre que queráis y ya está muy bien a ver y ahora vamos a revisar las habilidades porque ya está prácticamente creado todo esto a ver vamos a meterle más habilidades ahí vale a ver tenemos 20 límite de 20 de puntos de habilidad vale pues metemos una de cañón otra de láser y esto de rayo no porque no hay gummy rayo equipados con lo cual pasamos vamos a meter auto regeneración las dos venga vale y metemos esto convertir medallas no atracción mejor espera no da vamos a ver nada bueno metemos una cura una cura arriba y ya está una cura más y ya está para que nos ayude las esferas de curación a curarnos más chicos y ya está vale pues así es como la nave se tiene que crear chicos vale como ya os he dicho si tienes más esferas de león o barras de león pues tapáis toda la nave por los laterales y ya está chicos con lo cual empezamos vamos a ver tenemos que completar como es habitual en este capítulo la misión 2 vale elegimos la nave veis que no tiene casi vida pero no os preocupéis porque esto como vais a ver ahora los esparos apenas nos van a a dar con lo cual por mucha vida que tengamos pues apenas nos van a quitar vida ¿no? y lo mejor de todo es que fijaros esta nave es también válida para todas las misiones misiones de nivel 1 nivel 2 nivel 3 en fin misiones extremas que se lo veremos también aquí veis así es la nave es un churro realmente porque está hecha vamos de una forma una forma patética ¿no? como ya veis pero en fin vale el siguiente objetivo 200 pues venga empezamos vamos a activar la formación activa con cuadrado para empezar y como veis todos los enemigos quedan de un golpe de un de un toque como veis los rayos que nos disparan no nos dan como veis ni uno es que no nos puede dar nada absolutamente nada chicos alguno a lo mejor si cae alguno si que nos puede nos puede dar pero casi todos 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 como veis pasan de largo se cualan por el centro de la nave como no hay nada pues ya veis increíble ¿verdad? como es posible que una nave hecha de esta forma sea así de eficaz y de útil pues aquí veis aquí veis y si os preguntáis si podemos meterle más materiales dado que tenemos más bueno teníamos más más digamos más coste para meter más armas pues sí se puede hacer pero por mi parte lo he querido dejar así tampoco me he querido complicar mucho fijaros no dispara ni nada ninguno nos da toma ya ninguno ni uno tío por eso como he dicho antes escogemos el plano dado la cantidad de disparos que hay aquí el plano halcón bueno o cualquier otro pues es posible que no dures mucho ¿no? a no ser que la nave pues tenga mucha vida pero aún así mucha resistencia y tal pero aún así pues os van a dar bastante ¿no? como ya veis hay vamos miles de disparos por todas partes y con esta forma como ya veis se evitan todos ¿no? prácticamente todos tío venga nivel 30 de medallas muy bien ahora la nave está más más potenciada perfecto y más Vale, mirad, barra de neón hemos obtenido Un poco tarde, pero bueno Venga, una apuntación Joder, 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 que locura, tío ¡Que locura, Dios mío! Hostia puta Vale, rango S, perfecto, chicos Ruta completa, sin daños Sin ningún tipo de daño Esta puta nave es que, vamos, es brutal Joder, tío Brutal, sin daños, chicos Muy bien Ya lo veis Vale, misión 3 disponible Ahora comentaré una cosilla Que hay que tener en cuenta acerca de esto De esta misión, misión 3 A ver Vale, no está en este modelo Modelo Fenrir Muy bien, el penúltimo, nos queda uno Un modelo Muy bien, ¿y cuál es? Os preguntáis, ¿cuál es? ¿Qué modelo es? Pues, es simple, nos queda el modelo secreto Como su nombre dice Es difícil saber que Cómo se obtiene, ¿no? Pero no os preocupéis que esto se consigue En la misión 3 de esta misma ruta Es decir Tenemos que completar la misión 1 La misión 2 Y ahora que ya está la misión 3 Pues, hay que Completarla Para vencer al jefe Más difícil Chicos Al jefe de los gummies Con lo cual La iniciamos con la misma nave Por supuesto Esto ya sin necesario Que la tengáis hecha Desde ya, ¿vale? Porque si no esto sí que va a costar muchísimo Este es el modelo que hemos obtenido Vale, Fenrir Mucha vida Mucho ataque Mucha movilidad Pero Energía y velocidad Una mierda Cero y cero Con lo cual nada Pasamos a lo nuestro A esta Venga Igual que antes Sin otra nave Olvidaros, ¿eh? Olvidaros porque esta misión Bueno, quizás sí podáis completarla Porque aquí No importa tampoco Los números de enemigos Que derrotéis Ni el número de medallas Pero Lo importante viene al final De la ruta, ¿no? La ruta no se completa Hasta que no matemos a un jefe Al jefe más fuerte Chicos de los gummies Vale Y este jefe Bueno, con esta nave Es pan comido, ¿vale? Porque tampoco nos van a A dañar Apenas A pesar de la cantidad De disparos que vais a ver Que nos lanza el jefe Pero Con otra nave Pues sí, olvidaros Porque ya Vamos, es súper difícil, ¿no? Este enemigo Con mucha Mucha resistencia Que tengáis Mucho ataque y demás Pues es posible que Os mate Os mate bastantes veces Así que Con esta nave Ideal Así que vamos a ello A ver En la misión 3 El ángulo de la cámara No es automático Tenemos que moverlo nosotros Manualmente, ¿no? Anda, mira Nos han dado Hostia Me habéis dado, tío Qué cabrones ¿Y cómo es posible? Os voy a poner una queja Cabrones Una queja ¿Cómo me dais? Bueno, venga No pasa nada Otra vez Bueno Es posible incluso Yo creo Me estoy Dando cuenta De que esta misión Se puede completar también Con el rango máximo Rango ese, chicos Con esta nave Por supuesto No pasa nada Venga Nivel 30 De medallas Vamos ahí Ahora Muy bien Modo locura Venga Si entramos en esta fase Con el jefe Mejor A ver Putas paredes, tío Putos bloques Vale, venga Matar a saco Venga Vamos ahí Vamos, venga Vamos, vamos Joder Que hay disparos, tío Y ninguno nos da Joder Que locura, tío Que locura es esto Dios mío Hala, venga Más medallas Más medallas Venga Vale Atención Agarraos Que ven el jefe Chicos Este es Vais a ver, eh Nos va a lanzar un millón De disparos Y ninguno nos va a dar Fijaros Ni uno Ni uno, tío Fijaros Fijaros Juzgar Vosotros mismos Increíble, ¿verdad? La hostia, tío Esta nave Vale Ahí se ha colado uno Mierda Ahí se ha colado uno Pero no pasa nada Venga Vida, vida, vida Venga Eso es A ver Vamos Vamos, que no se muere Tiene mucha vida, eh Así que aguantad ahí Como podáis Resistirla ahí Quedaros quietos Y moveros Sin ningún disparo Como veis Os dará Hasta que lo matéis A ver Si ya muere No muere El bichejo este Vamos Vamos Hijo mío Que llevo prisa Dame el puto modelo ya Hostia Ahora Vale Venga Modelo secreto Ese es Genial Puntación Puntación Projeto Muy bien Ahora Bueno En la pantalla Sale que hemos ganado El trofeo Piloto No Ingeniero Gumi Porque en el capítulo anterior Obtuvimos dos Piloto de élite Y piloto veterano Y ahora Con esto de los modelos Y tal Pues Nos tienen que dar Este trofeo Chicos Ingeniero Gumi Vale Si lo habéis hecho todo Correctamente Pues lo tendréis Todos los planos Todos los planos Vamos Los modelos Secretos Pues como veis Os saltarán A hacer todo esto Chicos Lo que hemos hecho En el capítulo anterior Y en este Vale Especialmente en este Diría yo Porque Los modelos Se consiguen en las misiones 2 De todas las rutas Vale En la misión 1 No está en nada Y se tienen que completar La misión 2 Con rango X Vale Rango máximo Que es lo que hemos hecho En este capítulo Chicos Vale Así que Aquí veis Conseguido está Vale Si no es alta Decírmelo Vale Decírmelo Porque Es posible que Vamos No creo que os falte Ningún plano Pero nunca se sabe En fin Pues esto ha sido todo Chicos En el siguiente capítulo Haremos lo último ya Vale Que será conseguir Bueno De igual forma El rango máximo En las misiones extremas Aquí veis Aunque esta descripción Está mal Está mal Mal puesta Es errónea Como pasó con el El trofeo anterior Que conseguimos Vale Pero bueno Ya lo comentaré En el siguiente capítulo Chicos Así que Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Espero que la nave esta Pues os sirva de De mucho Que realmente os va a servir Vale Para completar las siguientes Misiones que os queden Y nada más chicos Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Darle a like Si os ha gustado Y hasta la próxima Y hasta la próxima